A doña Esther que ahí viene Pase adelante doña Esther aquí a la sala de la oficina de la casa de noche Buenos días Buenos días Pase adelante doña Esther Buenos días don Pablito ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días Esperándola Venga, siéntese aquí, tenga pena Con permiso Pase adelante doña Esther Yo no aruño, no muerdo Noche, acomodate a la parte de tu mamá Y tío también te pones por ahí ¿Qué tal doña Esther? Pues bien, por la gracia de Dios don Pablito ¿Y usted qué tal? Ahí traes a Dios Bendito Dios Sí, me estaba contando el tío que no muy quería venir Y le digo yo al tío Bueno A veces pues Como que los comentarios dañan a muchas familias Pero yo le digo al tío Dile que acá No son videos de escándalo De problemas No son videos donde vamos a Hablar de chico, de Pedro, de Juan, de nadie Simplemente son videos de ayudas Y en esta ocasión pues a mí me gustaría Porque estoy muy contento de que esté acá Porque hemos estado llevando algo de cerca No tan, pero sí algo de cerca el caso de su hijo Ajá Y créanme en Esther que estoy súper súper contentísimo Porque gracias a dos familias Su hijo hoy pues cuenta con un tratamiento Que el tío mejor si lo traes tío Vamos a compartírselo aquí A tanto a usted Como a los suscriptores que mandaron a comprarlo Y pues la estadía suya aquí es para que usted personalmente les agradezca Porque la verdad que aquí en Guatemala todo cuesta Sí, es cierto Uno a veces lo que hace es ir a endeudarse por comprar las cositas Así es Y en esta ocasión usted no se va a endeudar ni un solo centavo por su hijo Ni él tampoco se va a endeudar por terceras personas Simplemente es gracias primero a Dios Y a su madre adoptiva Y a la familia JJ Que el día de ayer pues se le compró todo lo que el doctor le recetó Para que él esté bien Entonces esto pues es una parte Esta creo que es de la Madre adoptiva Esta es de la licobacter La hacerte más para acá anoche Estamos retiradita Bueno vamos a ver como va con el tema de la Porque le cuento que yo ya también ya tomé esto Yo ya tuve la licobacter Y tomé esto A lapso de los 10 días Cuando tú termines este tratamiento Hay que ir a hacerte otra vez el mismo examen Hoy lo terminé Hoy temprano me lo terminé Para ver si La bacteria Se murió Si le sale positivo Le van a dar otro Pero más fuerte La cosa es combatir eso Pero Si le aparece negativo Es que Significa que esto ya hizo su trabajo Entonces esto es gracias a su mamá adoptiva Porque esto es un medicamento caro Entonces esto Hoy se terminó ¿Verdad? Si Ahora mire este montón de cosas que tienen acá Esto como que va a ser Esto lo tienes que tomar en ayunas Ahí dice una en ayunas 30 minutos Antes Ya no dice Esto es para el hígado Esta es de 20 Dijo la señora que tiene que tomarse sola la mitad Porque es muy fuerte A él le pidieron de 10 Pero se le cumplió de 20 Para esto se parten 2 No sé si es cápsula O alguna que estará Pero yo no le he visto Estas son como para controlarlo a él Que son parecidas A una que estoy tomando Para la estrés y la ansiedad Pero no son iguales Que es el mismo color Pero con un nombre diferente Y este que es Vitamina Vitamina Dos cucharadas diarias Bonito Miren Entonces ¿Cómo se siente doña Esther Al ver que su hijo Tiene todo completo Para que él se trate Y De esa manera Su hijo pueda salir nuevamente A ser el mismo de antes Sin problemas de enfermedades Por supuesto Tiene que poner de su parte Porque Decía La familia que mandó a comprar esto La familia JJ Y se lo dijeron a él personalmente Ayer en el carro Mira Buen noche Te hemos conocido desde hace ratos Y a mí me has caído muy bien Pero Una vez Se vale ayudar Pero si tú No pones de tu parte Y volvés a caer a lo mismo Y volvés a caer a lo mismo Pues una segunda vez Ya no Así es Así es Y se lo dijo a él mismo Sí porque usted bien sabe que hay un dicho que dice Que de mucho comer en pacha y de no comer detilita Porque así es Y él venía enfermo por la situación que venía Y Dios los bendiga a usted Y Dios los bendiga a usted Que usted no Como dijo Usted no vio cara Ni tampoco Usted Incluso de ningún pretexto Usted rapidito Como dijo Económicamente Usted dijo Yo voy a dar tanto Llévenlo con el doctor Pues se llevó Y todo Y ese día No alcanzó el dinero No sé qué es lo que pasó Que mi hija me contó a mí Porque yo no pude ir también Porque yo también me siento mala Yo no estoy buena también Y el que él se perdió Y yo me sentí Muy agotado Y yo sigo Sigo así mala Yo le doy gracias a usted Porque cuando usted llegó a la casa Y lo puedo ver Usted no dijo Ni puso pretexto Usted dijo Pues yo cargo unos centavos ahí Yo no le voy a dar tanto Llévenlo con el doctor Y rápido Gracias a Dios Se llevó Usted dijo que lo llevaron Lo llevaron Pues sí Gracias a Dios No se hicieron los exámenes de día Porque como dijo Era muy caro El tratamiento Que le salía Para los exámenes Y otra cosa Que por su DPI De él No se lo pudieron hacer Pero entonces Gracias a Dios Se llevó a cabo Le hicieron los exámenes Y todo Y ya se vino Lo que necesitaba Y que Dios bendiga también A esas personas Que dieron el dinero Como dice usted Mandaron el dinero Para que usted le comprara Toda la medicina Yo se los agradezco Definitivamente A ellos Porque la verdad Como dijo el dicho Ahorita Quien va a ser Ese que se va a quitar Un centavo Por curar a otro Pero yo como digo También yo le estoy pidiendo Mucho a Dios También De que él no nos vaya A jugar mal También ahorita Esta otra vez Porque yo también Ya van dos casos Con él ahorita Que aquel día Cuando se enfermó Yo luché por él Yo hasta siempre Estaba unos centavos Yo no le voy a decir Que yo volteé La que volteé Por él Fue la mama La yulma Mi hija Yo solo busqué El carro Para que lo llevara A ella Lo llevaron Hasta allá Por las trochas Él le dio remedio Como lo cual Él estuvo haciendo Los remedios Como el señor Se los estuvo tomando Y gracias a Dios Él tuvo una mejoría Pero mire Cuando él se sintió bueno ¿Qué hizo? Agarrar la calle otra vez Y a ponerse a chupar Y cuando me hablaba Allá en la ventana Le decía Chepe por Dios Pero que andas haciendo Vos pues Y no que te Mira pues Como dijo El dicho Le dio vos Por justo Los veces Que uno se jara Y que me gritaba Allá afuera Que mi gusto es Y quien me lo quitará Mire Entonces como yo digo Ahorita yo lo estaba Regañando allá adentro También se lo dije A él A mí esta vergüenza Me da chepe Andar en esos Videole Porque mira la gente Como me andan pelando Ahorita como me andan Criticando Le dije Si la gente solo critica Pero ellos no saben El vivir de uno Si uno tiene lo que tiene Don Pablo Es porque a uno También le ha costado El alma y la vida Pero usted bien sabe Que ahorita no está No está el dinero Solo de agarrar Yo lo voy a llevar Con un médico Y ya A traer el pisto Y a comprar todo Porque usted se da cuenta Usted mismo lo ha dicho Que la vida ahorita Está dura Y mayormente aquí ¿Verdad? Pero yo como digo Yo le doy muy agradecida A usted Y esto como digo Hasta la muerte Me lo llevaré Y nunca se Tal vez nunca Se lo voy a pagar Yo a usted ¿Verdad? Pero Diosito lindo Usted reciba Bendiciones de Dios Porque la verdad Usted bien sabe Que uno le hace favores Uno anda viendo Sin saber a quien Le anda haciendo a usted Los favores ¿Verdad? Y luchando también Por la gente ¿Verdad? Y yo le agradezco Mucho a usted Y bendiciones Para esa gente Que mandó el dinero ¿Verdad? Se lo mandó a usted Para que usted Le pudiera comprar La medicina A él Yo lo que le pido A Dios ahorita También aquí Se lo digo Delante de todos Y delante del público A que él haga caso Porque no él Hable eso De que él O trabaje Como dice Usted va a resultar enfermo ¿Quién va por él ya Don Pablito? Por Dios Mire cuánto gastaron En esa medicina ¿Quién va a tener ese dinero Para volverlo otra vez A curar? No hombre Que agarre el pena También Si ya él Ya es grande Ya es un hombre Don Pablito Por Dios Para que él piense Si él Como dijo aquel Le ha estado trastornado Pero tal vez Por cosas que él ha tomado Por cosas que se ha metido No es que él esté enfermo Este de De la mente ¿Verdad? Porque enfermo De otra cosa está Pero loco Tampoco no está ¿Verdad? Para que él no piense Lo que él hace Y por eso yo Lo estaba regañando De un día También a él La verdad Como le digo yo A él Que tenga un poquito Que tenga un poco Primero Que tenga un poco De vergüenza Y después Que tenga consideración Tanto con la familia Como Como la La pobre gente También Que ahorita Lo está apoyando Lo está ayudando ¿Verdad? Por las cosas ¿Verdad? Porque él se ha dado cuenta Él se ha dado cuenta ¿Verdad? Que la gente Es poca La gente que habla Es mala gente Que murmura Lo murmura Mala a uno Y es poca La gente Que